Hola, soy Carlos Ortiz, responsable de la línea de negocio BI Big Data en AT Sistemas. Nuestro ámbito se centra en todos aquellos servicios o proyectos en los que los datos son los verdaderos protagonistas. Estudiamos el dato desde que aparece en las organizaciones, cómo se transforma en los procesos operacionales y cómo finalmente se muestra en los diferentes cuadros de mandos, informes, reportes. En todos esos puntos, AT Sistemas es capaz de aportar valor y conocimiento adicional a dichas compañías. Nuestra metodología se basa en el estudio de las necesidades de nuestros clientes, así como de los datos que albergan las compañías para las que trabajamos. Para lograr esto necesitamos equipos multidisciplinares, que van desde científicos de datos, consultores de BI, arquitectos de soluciones Big Data e incluso diseñadores de informes. Con esto conseguimos que las soluciones sean completas y globales, cubriendo todas las necesidades de nuestros clientes. Tecnológicamente utilizamos herramientas de BI, tecnología Big Data y analítica avanzada, en función de los proyectos en los que participemos. Nos adaptamos tanto al grado de madurez de nuestros clientes como a sus ecosistemas tecnológicos. Dentro de la línea de negocio nuestro objetivo es convertirnos en un referente en los proyectos en los que el tratamiento de datos es lo importante. Os agradecemos la atención, podéis contactar con nosotros en nuestra página web o por los canales habituales. Muchísimas gracias.